Todos en algún momento hemos escuchado acerca de un videojuego llamado Brawl Stars, un título perteneciente al género MOBA el cual consiste en una batalla entre equipos donde contamos con habilidades especiales dentro de cada uno de nuestros personajes, siendo uno de los videojuegos que ha permanecido con un perfil bastante bajo a lo largo de los años pero que ha conseguido superar las 200 millones de descargas y más de 4 billones de jugadores. Lo que resulta bastante curioso tomando en cuenta que cuando se lanzó había mucha gente diciendo que jamás iba a superar a Clash Royale y no solamente lo superó sino que a día de hoy es uno de los videojuegos favoritos de los fanáticos de Supercell. Pero entonces ¿qué fue lo que le pasó realmente a Brawl Stars? ¿Cómo es que pasa de ser un videojuego repudiado y mandado a segundo plano a ser uno de los mayores éxitos de su aceleradora? Pues bien, para poder entender esta historia de la mejor manera tenemos que remontarnos un par de años atrás. Todo comienza en el año 2010 cuando una empresa finlandesa llamada Supercell es fundada y mostrada al público. Dicha empresa se trataría de una desarrolladora de videojuegos móviles la cual comenzaría su travesía durante septiembre del año 2013 lanzando su primer videojuego Clash of Clans. Un juego basado tanto en la estrategia como en el ataque el cual realmente llamaría la atención del público no solamente por su permisa tan sencilla sino también por sus personajes icónicos. Marcando el primer éxito para Supercell el cual rápidamente superaría las 10 millones de descargas y justamente en noviembre de este mismo año sería lanzado el segundo videojuego de la compañía Heyday. Un título más enfocado al farmeo el cual a pesar de no llegar ni de cerca a los números que estaba superando Clash of Clans realmente llamaría la atención de un pequeño público lo cual haría que el videojuego al final de cuentas fuera rentable. Posteriormente llegando al año 2014 se lanzaría otro videojuego llamado Boom Beach. Un juego que seguía la misma fórmula que los dos videojuegos anteriores siendo un título de estrategia el cual a pesar de no superar las mismas descargas que Clash of Clans si superaría las de Heyday convirtiéndose en un éxito instantáneo. Sin embargo a pesar de tener ya una gran lista de éxitos dentro de su lista de juegos aún sabía que Clash of Clans era el que más sumaba descargas y junto con esto dinero lo cual ya hacía que el juego superara las 100 millones de descargas por lo cual evidentemente no dudarían en crear una secuela la cual se llamaría Clash Royale que sería una especie de expansión del universo de Clash lanzada durante marzo del año 2016. Y por cierto si quieres saber más acerca de Clash Royale y los futuros juegos que se vienen de esta saga les dejo un video en la descripción donde justamente analizamos este tema. Pero bueno volviendo a la historia Clash Royale se convirtió en uno de los mayores éxitos en toda la historia de Supercell inclusive superando a Clash of Clans y rivalizando con videojuegos como Pokémon GO siendo uno de los videojuegos más descargados del año 2016. Manteniendo una gran relación con los creadores de contenido haciendo que constantemente la gente estuviera descargándolos debido a las audiencias tan grandes a las que estos llegaban. Dándoles acceso a las betas de las actualizaciones antes de lanzarlas para que estos hicieran videos promocionándolas y de esta manera el público se hypeará ante el nuevo contenido. Siendo un método de promoción muy eficiente el cual ya no solamente les daría acceso hacia el nuevo contenido de su videojuego principal sino que también a los próximos títulos que se aproximaban de la compañía. De esta manera nos remontamos a julio del año 2017 donde estos youtubers tendrían acceso a una alfa de un nuevo título llamado Brawl Stars. Un juego basado en los géneros de videojuegos más populares de aquellos años el cual combinaba mobas como League of Legends con algunas modalidades basadas en minijuegos populares y un estilo gráfico similar a Fortnite quien comenzaba a despegar en popularidad. Gastualizándolo era un hero shooter que contaba con más de 20 personajes de diferentes categorías para crear una batalla campal de 3 contra 3. Contando con más de 20 personajes divididos en diferentes categorías lo cual realmente llamaría la atención de un público general. Entrando durante los siguientes meses en un periodo de betas donde se encontrarían diferentes errores que de poco a poco irían escalando y retrasando el juego hasta el año 2018. Pasando por un lapso de varios meses en los cuales no se estaría hablando absolutamente nada del juego y el interés constantemente iba disminuyendo hasta su lanzamiento en diciembre de ese mismo año. Superando muy apenas durante sus primeras semanas el millón de descargas cosa que si bien no era un número para nada despreciable si estaba por debajo de las estimaciones de Supercell. Y es que el querer aprovechar uno de sus mejores momentos de fama para promocionar un nuevo título hizo que el anuncio fuera bastante apresurado respecto al lanzamiento lo cual simplemente mataría el interés de la gente. Sumado a esto y lamentablemente Brawl Stars pasaría durante su lanzamiento por una especie de etapa de transición en el mercado de los videojuegos móviles donde los AAA free to play comenzarían a ganar más popularidad que los casuales. Remplazando el interés de los jugadores por las loot boxes a los pases de batalla lo cual no solamente era más barato sino que también traía muchísimas más recompensas y no solamente eso sino que en la mayoría de juegos también significaba un gran cambio respecto al contenido del título. Así que a Supercell no le quedaría de otra más que comenzar a crear mayor contenido para sus juegos además de adaptarse al nuevo mercado para poder seguir siendo una empresa competente. Llegando al año 2019 donde llegarían las habilidades estelares, rangos para los jugadores competitivos y sobre todo y más importante skins. Siendo un elemento muy importante para la historia del juego porque esto representaba a futuro un cambio de monetización de pasar de ser un videojuego pay too fast a parecer un poco más a un free to play. Pero a pesar de que el camino de Brawl Stars iba bastante bien Supercell quiso prevenirse en caso de que este llegara a fracasar con un nuevo juego llamado Rush Wars el cual sería lanzado en el intermedio de este año. Anunciando una beta jugable a futuro y junto con esto un acuerdo con los creadores de contenido para que estos le mostraran el juego al público pero al ver la mala recepción rápidamente el título sería cancelado. Así que por el momento no tenía nuevas IPs que pudieran reemplazar a Brawl Stars en caso de que fracasara pero afortunadamente para ellos esto no fue necesario ya que llegaríamos al año 2020 y junto con esto la pandemia y el aburrimiento en castro. Siendo este el factor que generaría un gran tráfico de personas alrededor del juego y que le haría llegar a más de 50 millones de descargas por lo cual comenzarían a actualizar el juego con mucho más contenido. Añadiendo pasos de batalla, nuevas rarezas de personajes, un mejor balanceo para que las partidas fueran más justas y también videos que revelaban el lore acerca del juego. Dándole mayor profundidad a los personajes, añadiendo nuevos misterios para que la comunidad buscara respuestas haciendo que el interés por Brawl Stars subiera de una manera bastante exponencial. Llegando durante el año 2021 a más de 100 millones de descargas y junto con esto en varias partes del mundo superando los ingresos de Clash of Clans y Clash Royale. Teniendo un año muy estable, con buenas actualizaciones, un flujo de jugadores bastante grande y sobre todo nuevas descargas que constantemente aumentaban dentro de la Play Store. Llegando al año 2022 donde como les comenté cambiarían un poco la manera de monetizar el juego para ahora darle muchas de las recompensas que anteriormente eran de pago a los jugadores de una manera completamente gratuita. Creando una nueva moneda que podías cambiar por las gemas la cual podías conseguir simplemente jugando. Cambiando el sistema de aleatoriedad de las cajas para ahora mantener un sistema mucho más preciso donde tú podías elegir lo que querías. No dejando de ser totalmente pay too fast pero si manteniendo mayoritariamente a las skins como contenido único y exclusivamente de pago. Cabiendo recalcar que por estos años gran parte del triunfo y el éxito que tenía Brawl Stars también era gracias a Clash Royale quien estaba pasando uno de sus peores momentos con muy malas actualizaciones que constantemente enfadaban a su público. Haciendo que tanto nuevos como veteranos constantemente estuvieran abandonando el juego trayendo un mayor flujo de jugadores a Brawl Stars. De esta manera llegaríamos al año 2023 donde regresarían las cajas pero ahora como un sistema de recompensas para los jugadores. Pero no solo eso ya que con el fracaso de Rush Wars Supercell comenzó a trabajar en un nuevo juego el cual expandía tanto el universo de Brawl Stars y conectar a cada uno de los videojuegos que anteriormente les mencioné. El título en cuestión se llama Squad Boosters y aquí podemos encontrarnos con una gran variedad de personajes de videojuegos de Supercell. Contando con personajes de Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach y Hay Day además de utilizar la fórmula de estos juegos. Combinando el farm y la estrategia de Clash of Clans junto con la cámara y el estilo visor de Brawl Stars además de la defensa de Boom Beach en una batalla de equipos donde el que tenga más gemas será el ganador. Manteniendo un gameplay bastante interesante, fresco lo cual fácilmente podría ser la nueva mina de oro de Supercell. Teniendo una fecha prevista para el año 2024 por lo cual aún le queda un gran camino a Brawl Stars y los demás juegos de Clash que vienen en camino. Por lo que se sabe el futuro de Brawl Stars se ve bastante seguro con nuevas actualizaciones, nuevos eventos durante los siguientes años y evidentemente nuevos personajes. Además ya se ha confirmado que se está trabajando lentamente en un modo de historia el cual podría llegar fácilmente en algún futuro. El juego actualmente cuenta con una gran cantidad de contenido contando con más de 10 mapas repartidos en 24 modos de juego los cuales irán rotando con cada nueva actualización y de los cuales podremos encontrar más de 100 variaciones de los mapas. Además cada mes tenemos una nueva temporada llena de contenido sumando actualmente más de 18 temporadas y junto con estos 66 personajes además de un sistema de lucha por club. Lo cual añadido a la gran cantidad de mecánicas y eventos que tenemos a día de hoy lo convierten en una de las mejores alternativas para jugar si estás aburrido. Así que pues bueno quiero que me dejes en los comentarios si tú alguna vez jugaste o si sigues jugando Brawl Stars y sin más nos veremos en una próxima ocasión.